Bienvenidos a su canal El Despertar Político, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información ya lo saben, suscríbanse al canal, no se olviden de compartirnos, adjudan mucho con el algoritmo. Arrancamos con la nota del día tremenda, cachetada, le ponen a Alejandro Moreno por andar contratando asesores extranjeros para la nueva guerra sucia en contra del presidente y la cuarta transformación cuando la propia constitución prohíbe que los extranjeros se involucren en temas políticos. Le destapan estas imágenes captadas en un restaurante de Campeche a través de un mexicano, Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, diputado federal y actual dirigente del PRI en Campeche, con Antonio Sola, quien es conocido por haber creado la guerra sucia. Conta Andrés Manuel en 2006, creador de Andrés Manuel, es un peligro para México y hasta otras imágenes. Alejandro Moreno con el empresario paquistamí, Mohamed Bahí, quien intentó cruzar vacunas falsas Sputnik V por la aduana de Campeche, que sería vecino de Alito. Pues estas personas también, Vladimir de la Torre, asesor cubano en temas políticos que ya eran de la vieja, la vieja confiable de PRI, pues estarían siendo nuevamente contratados para asesorar a los candidatos, para asesorar a Alejandro Moreno en 2024 y a su sobrino en Campeche. Recordando que es importante que el PRI no pierda Campeche porque es el bastión de los Alito. Nueva guerra sucia en contra del presidente. Ahí lo tienen, no les da vergüenza estar utilizando el recurso del PRI para contratar a estas personas. ¿Qué es tema para que se les quite el recurso? Porque los extranjeros no pueden estar involucrados en temas políticos por más asesores que sean. Llevo prisa. Eso contestó al haberle cuestionado el tema. Así contestó Alito tras ser cuestionado por contratación de estas personas para la guerra sucia contra el presidente. ¿Cuál guerra sucia? La posición respecto del gobierno y Morena son públicas. Lo hemos dicho. Son una tragedia, son una desgracia para el país. Se viene una tunda de noticias falsas en este tiempo porque ya se acercan las elecciones. Lo más grave es los discursos que está manejando el PRI André. Firman una coalición porque se dan, ya se dan ganadores de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y están señalando que se van a unir todos para echar abajo las reformas y los programas sociales. Nada más chequen las mentiras que se avienta Marco Cortés. Sin duda alguna nosotros vamos con una actitud constructiva a generar propuestas de solución. Lo hemos dicho. Además de no tocar ninguno de los programas sociales que actualmente se tienen sino mejorarlos. Queremos que regrese el Seguro Popular, las estancias infantiles, programas para el campo. O sea, sí hay temas que en materia de presupuesto queremos corregir. Tiene que haber nuevamente abasto médico. O sea, sí hay asuntos en los que buscaremos cerrar filas claramente para que se corrija desde el ejercicio del gobierno. Pero vamos en una actitud de construir para corregir. Corregir lo que ha hecho mal la cuarta transformación. Eso quiere decir echar para atrás todo. Aguas, le dice a los mexicanos el senador Mati Batres. Y chequen cuando le preguntan qué van a hacer con las obras prioritarias, con el Tren Maya, con la gasolinería. Eso es lo que representa votar por la alianza PRI en Redé. Que en Chihuahua ya se están reuniendo todos los gobernadores para apoyar a la panista Maru Campus. Señalado por haber recibido millones de pesos por César Duarte con tal de ganarle a Morena. El poder ejecutivo con el poder legislativo, con el poder judicial, con respeto, con apego a la constitución, sin sometimiento. En toda democracia debe dialogar. Quien tiene el poder, quien gobierna con los partidos opositores. Eso no todos seamos escuchados y tomados en cuenta. Respecto a los proyectos, primero, cómo van. Respecto del recurso que ahí se ha ejercido, que la Auditoría Superior de la Federación dé cuentas a la Cámara de Diputados respecto de cómo se ha venido ejerciendo el recurso. Vemos con mucha preocupación en estudios como el del INCO, que dice que la refinería de Dos Bocas no va a ser un proyecto rentable y que tiene muy pocas posibilidades de ser exitoso. Claro que vemos preocupación con eso porque es dinero de todos los mexicanos, pero no vamos a destruir nada. Vamos a construir y vamos a corregir el rumbo en todo aquello que sea necesario. ¿Y quién les va a creer cuando dicen que no va a destruir nada? Pero la refinería de Dos Bocas está señalada que no va a tener ningún beneficio para los mexicanos. ¿Ustedes creen que los panistas van a seguir con las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel? No se crean, no se dejen engañar. El partido del presidente, el apoyo al presidente está a través de Morena, Martí Batres, PRI, PAN y PRD. Harán un frente legislativo, Aguas, son partidos presupuestívoros, solo van por la lana. PRI, PAN y PRD han anunciado un frente legislativo, dicen que se unirán en el Congreso de la Unión. Aguas, estas fuerzas políticas son presupuestívoras, nada más van por la lana, nada más van por el dinero, son una amenaza para el pueblo de México, quieren bolsear a la gente permanentemente para llevarse el dinero y entregarlo a sus grandes intereses. Así es de que Aguas. Yo creo que nuestro movimiento debe tener muy claro una serie de puntos para defender al pueblo de México frente a la amenaza presupuestívora que representan PRI, PAN y PRD. Ahí van 10 propuestas. Uno, no permitir que PRI, PAN y PRD le pongan IVA a medicinas de alimentos. Dos, no permitir que vuelvan a condonar y exentar impuestos a los grandes consorcios. Tres, no permitir que vuelvan a aprobar grandes montos de endeudamiento. Cuatro, no permitir que privaticen las empresas de la nación que quedan. Cinco, no permitir que privaticen el agua, como han estado intentando. Seis, no permitir que le quiten los recursos a los programas sociales. Cuidado con esto, porque PRI y PAN se juntaron ya en el año 2002 en la Ciudad de México para quitarle el presupuesto a la pensión de adultos mayores. Le quitaron el 75% de los recursos y el gobierno de la ciudad tuvo que ir a la corte para rescatar el programa de adultos mayores. Siete, no permitir que le devuelvan las pensiones millonarias a los expresidentes. Ocho, no permitir que vuelvan a quitarle los recursos al CONACYP para dárselos a Claudio X. González, nueve, no permitir que vuelvan a perdonar los delitos de corrupción. Pues ahí lo tienen familia, regresar el Seguro Popular, regresar las instancias infantiles, regresar las Cedesol con Rosario Robles, la que se robó millones y millones de pesos a través de los programas sociales que el PRI y que el PAN ofrecían. El presidente López Obrador se enteró de esta alianza, de este golpe sucio que están haciendo al contratar a estos asesores extranjeros. Vamos a ver lo que él señaló. Solo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación. Eso quedó atrás. Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante, ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Eso es lo más importante. Porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Y el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo. Así, sin más, las mentirotas que se están aventando los del PRI en redes, están desesperados tanto que ya todos los candidatos se unieron a una, a Maru Campus, la candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, Graciela Ortiz. Brilló frente común con el PAN para evitar toda costa la llegada de Morena, pero cuando la gente las cuestiona, les da vergüenza señalar que van a declinar para ayudar a los panistas. Si nos cuida... No, ahorita no, gracias. Mañana voy a tener la conferencia. Pero no nos... Mañana, mañana tengo conferencia de prensa, mañana lo satiando con todos. Pero si declinó... Mañana, pero no. No, no decliné. No decliné. Pero se va a dar ir al proyecto. Mañana te respondo lo que quieras, por todo. ¿Te gustas, agendamos la rueda? Muy bien. Pues así nada más. Selecciones 2021 declina la PRIista. Declina el de Fuerza por México, Alejandro Díaz. Y declina el de RCP por la PANista. Cheque nada más. Hasta los PRIistas. La militancia está en descontento. PRIistas de Chihuahua reclaman a su dirigente la declinación a la del PAN. No estamos de acuerdo con esto. Y el tiempo, presidente, que nos ha costado convencer a la gente. Pues ahí lo tienen, ¿no? Que vuelvan a creer nosotros tanto tiempo en convencer a la gente. Imagínense, actualmente, ir en Campeche, en cualquier estado, vota por el PRI. Convences a la gente y luego, pues, ¿sabes qué? Mejor vota por el PAN porque ya declinó la mía. ¡Qué vergüenza de esta alianza corrupta! Familia, si les gustó la información, ya lo saben, suscríbanse a este canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.